Gracias, Vanice, efectivamente, continuidad de la informativa en dinámica para hablar de política. Nos vamos a tomar un ratito para hablar con el doctor Enrique Conti, que ya está en los estudios del canal, para hablar de política, economía, bueno, varias cosas. Él como un hombre muy experimentado que ha ocupado muchos cargos, me acuerdo, ministro de Economía, intendente de la Capital, secretario de Hacienda, diputado provincial, muchos ex, en el caso del doctor Enrique Conti. Un placer recibirlo, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, Raúl, bien. Bueno, la experiencia, con tantos ex, con la experiencia que debe tener en materia política es importante, ¿no? Y, es decir, más de 40 años. 40 años en política, o sea, desde muy joven. Y yo diría, arrancamos, éramos menores de edad, en el año 73, es decir, que serían 50 años, en la campaña de aquel momento que en San Juan fue la fórmula Bazana Gras Rodríguez Castro y el doctor Bravo iba de senador nacional. Esa fue la primera campaña que realmente fue una campaña que nos marcó, primero por ser la primera y segundo por lo larga que fue, dado que habían disputas en aquel momento entre Lanunce y Perón, si venía Perón, no venía Perón, y bueno, eso llevaba a que se fuera prorrogando. Esa elección, la campaña duró un año y dos meses. ¿Un año y dos meses? Un año y dos meses. Tremenda, la cantidad de días de esa campaña. Fue algo monstruoso, es decir, nunca más vimos una cosa parecida. Y de ahí en adelante, acompañando a don Leopoldo primero y después con Polo, realmente una carrera extensa y también tener la suerte de haber tenido varios cargos en política, uno milita pero no sabe, a veces tiene la suerte y a veces no. Yo, gracias a Dios, he tenido una amplia carrera y que realmente me siento muy satisfecho de poderlo haber realizado, además de que a uno le gusta poder concretar los sueños de cumplir las promesas electorales que uno hace a la comunidad. Doctor, siendo una persona muy relacionada a la política, evidentemente con tantos años de experiencia, sabiendo mucho de política, ¿cómo ve el panorama político actual de la provincia de San Juan? En la provincia y en el país, complejo. Complejo porque realmente uno ve en general que los políticos están en temas que la gente está muy lejos. Que no le interesa a la gente. Hoy día hablarle a la gente de votar, primero está enojada con todos nosotros, oficialismo y oposición, por lo que le toca vivir, por el tema inflación sobre todo y principalmente, por el tema salud, por el tema seguridad, por el tema educación de sus hijos. Es decir, tiene otras prioridades que, por ejemplo, cambiar el sistema de votación. Claro, ya vamos a hablar de eso, particularmente de lo que es la situación política de la provincia. Ahora, le pregunto al economista, ¿qué es lo que pasa con los ministros de Economía de Argentina que nunca le pegan al tema inflacionario? ¿Cuál es el problema de la inflación en Argentina? Es un problema político. Es decir, yo creo que todos lo sabemos. Si ustedes han visto a lo mejor reportajes viejos de Fernández, realmente cuando criticaba a Cristina Fernández y hacía sus alocuciones, realmente uno lo veía ubicado, que después cuando le toca gobernar no aplica nada de lo que nos decía. Iván le dijo en dos días del tema inflacionario. No, eso es una mentira total y por eso terminamos mal. Todos los políticos pagamos justo por pecadores. El tema inflacionario es un tema complejo. Es como cuando a uno le diagnostican cáncer y no, yo en dos días esto lo arreglamos, un par de aplicaciones y no es así. Es decir, es una enfermedad grave que han tenido muchos países y que al final se dieron cuenta que había que combatirla. Bueno, ¿y por qué en Argentina no damos con la fórmula? Porque cuesta votos. Esto hay que ser sincero. Yo cuando daba clases le decía que el argentino es aquel que paga la entrada del cine cada 10 años y va a ver una película de Cowboy y quiere que ganen los indios. Y los indios no van a ganar nunca, van a ganar siempre los Cowboys. Y pasan 10 años y vuelve a pagar la entrada y dice, no, esta vuelta ganan los indios. Y esto es así. Esto, el Estado es como una casa, como su casa. Usted tiene los ingresos suyos, los ingresos de su mujer, más el crédito que le pueden dar por las tarjetas o por... Si usted, a medida del tiempo, se pasa, no como el Estado, 80 años que llevamos, pero si se pasa 3 o 4 años gastando más de lo que le entra y llega un momento en que se traba la rueda. Bueno, ¿pero qué? ¿Llevamos 80 años con este problema? 80 años. 80 años. 80 años. Solamente no hemos tenido inflación en muy pocos periodos. Por ejemplo, en la época de la convertibilidad. Claro. Pero si usted saca el promedio desde el año 40 hasta ahora, nosotros hemos tenido una inflación anual promedio de 167%. Usted ha devaluado la moneda, pone 1 y pone 14, 0, y ese es el valor que tendría un peso moneda nacional del año 40 hoy día. Entonces, es decir, si usted ve y toma conciencia, usted que es periodista y que lo ve todos los días en los medios, que en España están desesperados porque tienen una inflación del 10% anual, que Biden y los demócratas van a perder mal la elección ahora en octubre porque tienen una inflación del 8% anual, y nosotros normalizamos un 7% mensual, y bueno, es decir, algo anda mal. Y creo que no son todos los otros, creo que somos nosotros. O sea que el problema es de raíz política. No se hace lo que se debe hacer. Yo creo que, es decir, usted necesita un gran acuerdo. Es decir, mire, por 20 años, además, la economía, usted en política puede andar por la derecha, por el centro o por la izquierda. La economía en general es como un tren, va por una vía, ni por la derecha, ni por el medio, ni por la izquierda. Y le voy a dar ejemplos vecinos. Usted tenía a Bachelet en Chile, que era de izquierda, Lagos, que era de izquierda, el Guinasócar, que era de izquierda, y siguieron aplicando la misma economía que dejó Pinochet. La misma economía que dejó Hernán Vigi, que era el ministro de Economía de Pinochet, aplicó la misma. Vamos a otro lugar, Bolivia. Usted lo tiene a Evo Morales, que no es conservador, es de izquierda. Arce era su ministro de Economía y es su presidente. Tienen una inflación del 2,96% anual. 2,96% anual. Y vaya donde vaya, usted lo escucha el discurso que hoy día tiene Lula, y Lula es de izquierda, pero no imbécil. Es decir, cuando uno ve su discurso, es aplicar la economía en función de lo que es una globalización, de ubicar a Brasil en el mundo, es la octava economía del mundo, y no de aislarse, no de separarse, no de inventarse cepos y toda esta historia que tenemos nosotros. Claro, bien. O sea que el problema es, como lo dijimos recién, político, hay que formar una nueva generación de políticos. Entonces, ¿para qué esto cambie? Yo creo que hay que ser práctico, práctico, no hace falta tener pocos años para cambiar. Si usted en 70 años no le ha dado resultado, han pasado gobiernos justicialistas, radicales, militares, del que busque, y bueno, y cada vez vamos más abajo, bueno, tratemos de aplicar una fórmula, no la conocemos, y bueno, vamos a preguntarle a Israel. Israel tenía una inflación del 160, 170% anual. Y bueno, llegó un momento que no es fácil, por eso le digo que usted necesita un acuerdo político para aguantarse el cadenazo. Ahora, si usted quiere irla de populista y no vamos a hacer un ajustito como el que está haciendo Masa, y el asunto es prorrogar el problema. La mecha la va haciendo más larga, pero la bomba va a explotar en algún momento. Seguro, seguro. Bueno, ahora sí, volvemos de vuelta al ámbito provincial. ¿Qué opinión tiene del gobernador de la provincia? Yo creo que, es decir, primero fue un buen intendente y creo que ha sido un buen gobernador. Sí, sí. ¿Un buen gobernador qué? Que ha cumplido un ciclo, es decir, que ha gobernado de acuerdo a la constitución, siendo vicegobernador de Gioja, más dos periodos más, termina su tercer mandato ahora y creo que dentro de todo, dentro de los problemas que hubieron en el gobierno de Cambiemos y los problemas que ha tenido en este gobierno, creo que la provincia, dentro de todo, se ha manejado dentro de parámetros normales. ¿Ha sido un buen gobernador para usted? Generalmente en la provincia tiene inconvenientes y usted tiene sus bemoles. Uno puede estar de acuerdo en una cosa y en otra no, es decir, puede no estar de acuerdo en gastar recursos incluso en obras como el velódromo, como el autódromo, ya teniendo uno, como el parque que se hizo en Chimba y demás, cuando todavía usted tiene muchas necesidades en salud, en educación o en seguridad. Bueno, pero el deporte es política de Estado en San Juan. Por eso, es decir, eso es de, usted lo puede discutir en una mesa política, es decir, cómo usa los recursos y puede tener sus principios de estar de acuerdo o no. Yo creo que, él en general ha sido un buen gobernante, yo no estoy de acuerdo en algunos gastos que se han hecho y que se hacen. Y en ese tema, en ese tema, por ejemplo, traer la Copa Davis, por ejemplo, traer el motociclismo internacional, por ejemplo, gastar fortunas en todos estos temas, que sí, benefician a un sector que es el sector de hotelería, pero, por ejemplo, para que lo atiendan en el Hospital Rawson, usted tiene que ir a las 5 de la mañana a sacar un boleto para que lo atienda, en invierno y en verano. Usted hubiera invertido, siendo gobernador, por ejemplo, hubiera invertido ahí, en el tema salud. Yo hubiera invertido, es decir, hubiera mejorado la salud, sobre todo en una provincia que tiene limitaciones de recursos, hubiera mejorado la educación, que los parámetros de medición del sistema PISA no han dado bien, hubiera invertido más en producción. Nosotros, mientras la Nación tiene un índice de pobreza del 36, 36,5%, nosotros 33. Es decir, creo que hubiera incidido más en eso y a lo mejor prorrogar para otro tiempo mejor esas otras actividades. En virtud de esto que nos comenta, sus aspiraciones políticas, ¿por dónde van? Nosotros venimos trabajando... Le pregunto. Se habla hoy, en los últimos días, con más insistencia, de una candidatura a vicegobernación de Enrique Conti o a una candidatura a gobernador como una subagrupación de la oposición, digamos. Mire, nosotros en la oposición ya hace bastante tiempo, en mayo, reunidos, quedamos en que este tema todavía no había ley de lemas ni toda esta historia que vino después, pero hasta ahora lo hemos respetado de recién hablar del tema en diciembre. Una cuestión de respeto a la gente y además para no hacer lo que estamos criticando. Es decir, cuando yo me pongo a hablar de cómo va a ser el sistema electoral que yo quiero ser candidato, cuando hoy día nos toca gobernar y la situación es tan difícil para la gente y la gente debe pensar que o somos locos o por ahí andamos. Entonces, creo que cuando llegue el momento... Es más, no sabemos ni cuándo va a ser la elección, si va a ser junto con el presidente, si la provincia las va a adelantar como otras provincias... Bueno, pero la oposición se está moviendo. Se habla de un candidato gobernador como Marcelo Rego, se habla de otro candidato gobernador de la oposición como el intendente Fabián Martínez... Pero habla en general del periodismo. Es decir, yo a los políticos no los escucho hablar de candidatura. Es decir, esa es la verdad de la historia. Habrá que sentarse, habrá que ver. En este escenario ya no tenemos paso. Hoy día tenemos ley de lema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la historia? Yo tengo la experiencia más que los otros que eran mucho más chicos de haber vivido la ley de lema en el 95 y haber sido candidato a vicegobernador de Marata en aquel momento y después la viví en el 99 con la candidatura del doctor Avelín siendo candidato a diputado. Y creo que las dos veces que el oficialismo la aplicó una Rojas y la otra Escobar el oficialismo perdió. La gente vota el que quiere. Cuando uno le empieza a complicar la historia además se enojan. Se enojan. Yo me acuerdo en la época de Escobar Escobar fue echado del gobierno reintegrado y en aquel momento él se presenta de nuevamente a candidato a gobernador se hizo una ley de lema que violaba la ley de la gravedad lemas infralema y demás la gente es mala le cuento una historia nosotros cuando fuimos a hacer los votos no había papel en San Juan pero tampoco había en el país tuvimos que pedirle a Cuatropani que era el encargado de la justicia electoral que nos diera permiso y con Riu Tor fuimos y compramos en Chile unas bobinas de un papel verdoso gris verdoso no era papel de diario y nos autorizaron a hacer los votos pues no había más papel estaba complicado el tema era para contarle la complejidad de lo que habíamos hecho y de donde de donde surgen estos rumores o sea usted quiere ser candidato o sea usted como entre comillas como se le dice a los experimentados animal de la política evidentemente uno deduce que si a usted le ofrece una candidatura no no uno a esta diría que no uno a esta altura de la vida política es decir estar anotado en un voto no seduce es decir uno lo que quiere es ganar y si no acompañar al que vaya a ganar esto es así o por lo menos mi vida ha sido siempre así este yo creo que por amontonar gente este no se gana una elección se gana con estrategia se gana con la gente que quiere el votante esa es la verdad de la historia ahora para ir a anotar un voto yo ya tengo muchos votos anotados he ganado y he perdido más veces que las que he ganado así que en el lomo uno ya tiene toda esa experiencia ahora si usted le ofrecería una candidatura gobernadora diría que sí diría que no diría que no diría que no porque yo creo que el espacio nuestro que sería junto por el cambio hoy día tiene un candidato que se cae maduro que es Orrego porque uno habla con la gente y como le digo amontonar por amontonar es decir que sentido tiene que Conti vaya de candidato si la gente no lo va a votar nadie pierde el voto pero con esta posibilidad que hoy puede llegar a ofrecer el nuevo código electoral de la provincia no porque nadie pierde el voto el que quiera votar a la oposición quiera votar a Junto con el cambio lo va a ir a votar a Marcelo Orrego o sea que para usted el candidato natural de la oposición es Marcelo Orrego es Marcelo Orrego después en los cargos de Paraguay se puede discutir ¿cuál sería la fórmula para usted? Orrego Martín hoy día sí hoy día son los más fuertes es decir incluso están gestionando y son los que están en la palestra los otros estamos en la platea ¿qué tan fuerte es la oposición hoy por hoy en virtud de lo que usted conversa con la gente? yo creo que no sé si fuerte o no lo que sí se dan cosas que se dan en toda Sudamérica es decir en general en todos los países ganó la oposición sobre todo luego después de la pandemia no solamente en Sudamérica si uno mira Europa hasta el mismo Italia últimamente gana la oposición ¿por qué? y porque hay una decepción una decepción por el tema de la salud en su momento no bien tratado una decepción por la salida de la pandemia con pérdidas de empresas pérdidas de millones de puestos de trabajo la influencia también en el último tiempo de la guerra y el crecimiento del precio de los combustibles en la Argentina va subiendo pero no en la grosería que ha subido en Europa o en países cercanos como Uruguay Paraguay Bolivia o Chile que es un precio internacional entonces ese es el que se aplica nosotros tenemos un gran déficit porque el Estado es el que absorbe ese costo yo creo que todas esas cosas y el ver que el salario uno no llega a fin de mes y cada vez es más asfixiante la situación la gente intuitivamente busca el cambio esa es la verdad que ocurre siempre ocurrió en el 19 aquí y va a volver a ocurrir el año 23 ¿Su cargo en el Tribunal de Cuentas es limitante para trabajar en política? El Tribunal de Cuentas está compuesto por cinco miembros y esos cinco miembros tres son elegidos que son permanentes por el Poder Ejecutivo Provincial el gobernador tiene la potestad de elegir a esos tres esos tres duran eternamente mientras tengan una buena conducta y honor como los jueces todos tenemos la limitación de los jueces hay otros dos de esos cinco entre los que estoy yo que van por la segunda y la tercera minoría en el caso nuestro la cual fue la segunda junto por el cambio me votó a mí la tercera supuestamente el bloquismo lo votó al doctor Pérez Celedón esos duramos y eso los pone la Cámara de Diputados no el Poder Ejecutivo y duramos cuatro años en el mandato lo mismo que duran los diputados que nos eligen esa es la diferencia que a gente es decir que nosotros a los cuatro años volvemos a lo que hacíamos antes y la otra es que nadie me lo sabe explicar es entender qué es hacer política yo pienso y lo he defendido incluso en el jury que se me hizo y demás que hacer política es militar es ir a un acto hacer un discurso participar ir a pedir el voto participar activamente en la política y otra cosa es pasivamente estar en un acto como me tocó a mí estar cuando vino el senador de Entre Ríos en su momento que venía a hablar del tema de la sequía en Entre Ríos y cómo se aplicaría aquí de Angeli que viene de la parte agrícola y Roberto Basualdo que es compañero ahí en el Senado me dice mira vení vos has sido tres veces ministro de Economía el tipo este va a hablar de Economía y bueno por lo menos alguno que maneje el tema no fue un acto político hecho en la Plaza 25 fue en una finca y allí se habló del tema de irrigación terminaron ellos se vinieron a un acto político y yo me quedé conversando con los viñateros en aquel momento la foto la sacamos nosotros mismos no fue el doctor Arancibia a la finca a sacar la foto es decir que nosotros nos estaríamos inculpando ahora ¿qué tiene el doctor Arancibia con usted entonces? no yo creo que lo hizo con un fin político de ganar votos a lo mejor lo ganó pero hay una historia detrás cuando usted era intendente y el concejal no yo siempre me he llevado bien con todo es más en su momento cuando a mí me tocaba ser intendente fue una elección muy pareja en aquel momento estuvimos todos muy cerca y bueno yo tenía tres concejales Diego Segui tenía tres concejales Rodolfo Colombo tres concejales y el doctor y el arquitecto Rosales tenía tres concejales es decir no había mayoría en el consejo y qué resolución tomó entonces el Yuri un apercibimiento nada más no nada recomienda de que de la limitación política pero como es decir hay que entender qué es política y qué no es política yo le puedo decir con los años que tengo de haber ido a ver a Alfonsina a Luder de haber ido a ver a Menena de la Rúa etcétera etcétera ver jueces parados escuchando es decir yo creo que no era limitante además yo en el tribunal de cuentas nosotros lo que hacemos es fallar cuentas y ser auxiliar de la justicia y yo tengo siete años que jamás me han hecho una observación ni del poder ejecutivo ni de la cama por los fallos y me ha tocado momentos complejos la denuncia que le hizo este Gualberto Allende el senador el diputado nacional al doctor Rivera Prudencio en el Epre y bueno con todo el escándalo político y demás yo analicé vi las cosas y demás y quiere que le diga es decir lo fallé a favor de Rivera Prudencio él se va por un exabrupto que tuvo con un periodista pero no por la causa que pedía Allende me tocó auditar el tema porque me pidió el juez porque caía en mi vocalía el tema de la denuncia que hubo con los hermanos Luis Álvarez de Javier que trabaja en el tribunal de cuentas y de su hermano que era presidente de la caja y analizar todo y pasarle al juez mi opinión y jamás tuve un problema y ya para ir terminando doctor ¿volvería el bloquismo? y del bloquismo me echaron es decir sin decirme nada este y uno no va donde no lo quieren es decir si algún día conversan y demás o sea por hacer política fuera de la estructura el bloquismo uno lo lleva por lo menos yo le digo usted es un hombre de raíz bloquista uno es nieto de fundadores del partido mi abuelo lo acompañó a los tres machos cantoni es más mi abuelo fue candidato a intendente en Desamparado cuando Desamparado incluía Rivadavia en el año 18 y Federico Cantoni era el compañero de fórmula y fue diputado provincial ese fue el primer cargo que tuvo Federico Cantoni o sea que si el presidente Luis Rodo lo llama y le dice Enrique hablemos habla yo es decir hablo con todo el mundo es decir siempre lo digo si no no guardo plata menos voy a guardar resentimiento bueno doctor ha sido injusto no muchas gracias un placer hablar de política igualmente bueno muy bien el doctor Enrique Conti en diálogo con Dinámica en Zona TV en un ratito dole